Hola, ¿qué tal? Desde Comercial Distribal queríamos mostraros el funcionamiento del pedal, el original de la marca Vector Welding, que comercializamos junto con las máquinas. Es un pedal que lo que nos hace es poder subir y bajar amperios en función de lo que lo apretemos, más o menos. Entonces, para soldar cosas finas, bueno, para algún soldador meticuloso que necesite mucha sensibilidad de amperaje. Entonces, bueno, para explicaros un poquito. Entonces, mientras tenemos el conector de la antorcha puesto, funciona la antorcha, ¿no? Ahora lo hemos quitado y lo que hacemos es poner el pin del pedal. Bien, muy bien. Entonces, ¿qué ocurre ahora? Ahora, claro, el cliente que lo quiera utilizar se va a dar cuenta de que hace lo mismo que con el gatillo. ¿Por qué? Porque tenemos que apagar y volver a encender la máquina, que es un truco, bueno, es así para que reconozca el pedal. Entonces, lo apagamos un momento, bueno, esperamos tres segundos, entonces cuando lo volvamos a encender, se va a encender la luz de remoto, que es la que va a reconocer el pedal y el potenciómetro que incluye el pedal, ¿no? Este conector es de cinco pines, este también es de cinco pines, solo que este usa dos, usa los dos pines del pulsador, los dos cables. En cambio aquí, este cable lo que utiliza es la función de pulsador y también de potenciómetro, entonces el pulsador son dos cables y el potenciómetro son tres. Bueno, entonces vamos a encender ahora y nos vamos a dar cuenta que ya ha cogido lo del remoto, esto es lo del pedal, es decir, que está reconociendo el pedal. Lo mismo hay que hacer cuando hay que volver a poner la antorcha y quitar el pedal, hay que volver a apagar y encender la máquina para que lo reconozca nuevamente. Bien, eso es cómo funciona la máquina así. Bien, entonces para que veáis un poquito el tema cómo es, por ejemplo, esta rueda lo que hace es la sensibilidad, es decir, en uno hay que apretar más, perdón, hay que apretar más para que suba y en diez digamos que no hace falta apretar tanto para que suba a doscientos. Bueno, vamos a hacer la prueba, vamos a pulsar y veis, veis que estoy en función de lo que aprete, ahora apreta a tope y ya sube a doscientos. Y voy soltando, bien, y lo que hace, pues ya te digo, aquí ahora está la sensibilidad alta y le podemos poner que haya que apretar más. Entonces el pedal funciona así, en función de lo que apretemos la máquina va a subir más o menos amperios. El tema de la rampa de bajada y la rampa de subida y tal, está como la teníais para la antorcha, funciona exactamente igual. Entonces, bueno, para que vieseis un poquito el funcionamiento, porque son dos tonterías que a veces el cliente cuando adquiere la máquina y entre que la pone a punto y no, pues hay cosas que no se da cuenta. Simplemente era esto. Pues nada, muchísimas gracias por ver nuestros vídeos y esperamos que os sea de utilidad. Muchísimas gracias desde Comercial Distributo. Un saludo.